¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo con un poquito de polémica, ¿no? Que vamos a comentar aquí en el canal y donde voy a dar yo mi opinión acerca de, bueno, de esta polémica, de esta nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 que ha traído pues un poquito de controversia porque la gente no la ha recibido del todo bien, ¿no? Bueno, antes dejadme empezar con el vídeo diciéndoos que tenéis inicios de sesión semanales, 7 inicios de sesión, ¿vale? Todo esto lo tenéis en Twitter, ¿vale? Para informaros del 26 al 9 del 8, ¿vale? Donde vais a poder conseguir una captura de pantalla especial, que es el diseño 496, que es la nueva portada del Xenoverse 2. Cristal del Reino de los Demonios, Zenith, bonificaciones especiales y luego al día séptimo nos van a dar 100 medallas SPT. Son las medallas especiales de Patrullero del Tiempo, que os dije que no sabía cómo se iban a conseguir y al parecer, pues bueno, en ese inicio de sesión vamos a ganar 100. No sabemos si mediante algún evento vamos a poder ganar estas medallas, ¿vale? Pero sí que es verdad que la gente, pues... Vamos a ver un momento. Voy a poneros el panel. La gente no lo ha cogido bien esto, ¿vale? No lo ha recibido bien. Tenemos aquí, ¿vale? Para comprar las medallas especiales. Tenemos un pack de 1.100 por 99, 2.300 por 20 euros, 3.500 por 30 y 500 por 5 y 6.000 por 50, ¿vale? Estas monedas en un principio se consiguen pagando, como estáis viendo aquí, ¿vale? Voy a quitarme de aquí. Se consiguen pagando estas monedas, como estáis viendo, ¿vale? Son monedas que se consiguen pagando y la gente, digásemos que no lo ha recibido muy bien. Desconocemos si en algún evento especial, pues esto va a seguir dándose. De momento, en el inicio de sesión que tenemos, ¿vale? En el inicio de sesión vamos a poder conseguir 100 medallas a los 7 días, ¿vale? Ya partiríamos de tener 100, ¿vale? Por cierto, tenéis el evento Torneo Mundial también, que tampoco sé exactamente las recompensas porque tampoco es que yo haga los torneos. Y, ¿qué es lo que pasa? Que con estas medallas podemos ir a la tienda y podemos, digásemos... Podemos comprar cosas especiales que antes no podíamos. Por ejemplo, tenemos como mascotas, como complemento, ¿vale? Tenemos el aura del Super Saiyan Rose y el aura del Super Saiyan Legendario. Pues estas auras solo se pueden conseguir, a lo mejor en el Festival de los Universos están, pero de momento solo se pueden conseguir con medallas SPT, Patrulleros Especiales del Tiempo. Y claro, la gente se me está quejando porque esto es una oferta no pay to win, pero hay ciertos objetos que o pagas o tendrás que hacer muchísimos eventos para poder conseguirlos, ¿no? Estos objetos. Nosotros, si tenemos algún evento, ¿vale? Quiero que esto lo sepáis. Si hay algún evento que se pueda hacer, que se tenga que hacer y que podamos disfrutar con vosotros para conseguir medallas, lo vamos a hacer y os vamos a ayudar. De momento esas medallas no se pueden conseguir más que comprando y en alguna cosa que pongan, como en el inicio de sesión de 7 días y demás. Y la gente a eso le ha molestado. Bueno, yo quiero dar mi opinión y mi opinión es que, gente, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Si vosotros creéis que es las auras, merecen la pena comprarlas, yo a lo mejor, pues llegado a algún punto, sí que invertiré dinero y compraré esas auras porque seguro que están geniales. De momento, la aura que tengo creo que es... Os las voy a enseñar. ¿Dónde era esto? En personalizar. No, esto era en... Opciones, juego, brillo, objeto de sala. Vale, era aquí. Nosotros de momento tenemos el aura del primer festival y el del potencial desatado, que está muy bien. Estas medallas sirven para poner objetos especiales y estar en la lobby con ellos, que está muy bien, pero creo que llega un poquito tarde. Cada uno es libre de utilizar su dinero para cualquier cosa en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? O sea, cualquiera es libre de hacer lo que quiera. Bueno, no os puedo decir mucho, pero se ha generado controversia. Tranquilos, podéis jugar igual. No va a haber ninguna habilidad de momento, ningún objeto que haga beneficiarte en la partida y que tengas que pagar, con lo cual podéis perfectamente... Vamos a entrar en el modo foto. Podéis perfectamente jugar sin comprar nada, ¿vale? Si tenéis algo de ahorros y algo de dinero, yo preferiría que lo invirtiese y si no tenéis un DLC, en un DLC. Sería interesante, ¿vale? Antes que compraros eso. Pero bueno, eso ya cada uno. Una nueva actualización y sin más. Hoy en día casi todos los juegos, o la gran mayoría de juegos, tienen sistemas de micropagos, que son con los que se mantienen los juegos. Lleva muchos años mantenido Xenoverse 2 y deberíamos de pensar en un 3. No cambian y ahora sale Sparking Zero, por supuesto, y faltará mucho para eso. Pero bueno, como os digo siempre, que sepáis que nosotros siempre estaremos dando el mejor contenido. Cualquier evento que nos den medallas especiales vamos a estar cubriéndolo en directo, así que es importante que activéis la campanita y os suscribáis. Canal secundario oficial, lo tenéis en la descripción. Me gustaría que llegásemos a los 10.000. Vamos por los 6.200. Os estáis suscribiendo muchos. Subimos noticias de videojuegos y subimos también directos los fines de semana. Esta noche estaremos jugando al Batman Arkham Knight. Os espero a todos y me podéis comentar qué os parece esta nueva actualización del Xenoverse. También subimos contenido de Dragon Ball, por cierto. Gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Chao.